La Asamblea Constituyente después del 26 de julio próximo, sin embargo varios asambleístas afirman que no participarán más en el organismo, reiterando que los mandatos y textos de la nueva constitución se han redactado en forma acelerada. Luego del 26 de julio varios asambleístas aseguran que trabajarán en la elaboración de mandatos constituyentes, entre ellos un mandato agrario que incluirá medidas de protección y subsidio a la producción agrícola nacional. Hay otros pedidos importantes como los de los centros agrícolas que piden también condonación de deuda. En estos próximos días estamos reuniéndonos con funcionarios también del gobierno para analizar cuántos millones implican este otro tipo de subsidio. Y para ello, algunos aseguran que se necesitaría fortalecer al Banco Nacional de Fomento. Lo único que requiere es del apoyo siempre del gobierno dentro de lo que es el presupuesto del Estado. Pero el banco viene cumpliendo un rol muy importante, aperturando cada vez nuevas agencias sucursales y atendiendo cada vez nuevos sectores, disminuyendo el nivel de requisitos, aumentando los montos, aumentando los plazos. En fin, son teorías que se manejan dentro del pleno de la asamblea, pues para la elaboración de los mandatos restantes no se sabe si se contará con el número de asambleístas. La minoría ya prepara maletas para retirarse de Montecristi. Desde Ciudad Alfaro, César Tacuri, Vintimille, Televisión Telerama.